Luego de que se diera a conocer el compromiso entre Belinda y Christian Nodal, se habló del anillo que se le entregó a la cantante pues tiene un precio de poco más de 3 millones de dólares y fue diseñado por la famosa joyería Angel City. Y de acuerdo con una fuente cercana, Nodal habría pagado el anillo en plazos y habría contratado seguridad privada para transportarlo a España.